Tiene una buena guardia, ese leski, como le dolió, tres leskis seguidos Qué bueno, esa manita al hígado Señores, estamos reaccionando a Daniel Vares, así que ya saben dónde estamos reaccionando En Twitch, Jonay Santana MMA, para la próxima todo dentro, ¿vale? Tres y veinticinco de la madrugada, así que señores, para adentro Tú lo ves, Imanja, yo sabía que te iban a poner algo Vamos gente, mi niño, todo el mundo comentando, ¿vale? Todo el mundo comentando, vamos, vamos, que salen todos en YouTube Vamos, 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 vamos Hombre, pero yo creo que está joven, Dani, para la... Sí, las tres para nosotros, claro, las cuatro en Barcelona, está claro Dani tiene 30 ya, ¿no? 31, ¿no? Bueno, ahora lo vemos aquí en el directo Gente, a toda la gente que está entrando, ¿vale? Síganme, porque voy a poner el método solo seguidores, ¿vale? No quiero entrar en esta pantalla que tengo aquí A ponerlo todo así, pero voy a tener que entrar, ¿eh? 34, dice Kukui, 34 años Todavía puedo entrar en UFC, todavía puedo entrar, ¿eh? Gracias gente por seguirme Gracias, Brizanti Gracias, Brizanti Señores, vamos, todos para adentro, ¿vale? Que un seguimiento, una suscripción y demás, aprovecha 33, pon aquí, Kukui 33 añitos, pon aquí Dani es más largo, ¿eh? Es más largo, ¿eh? Tiene más alcance, ¿eh? Tiene un 15-5 Y Solenis Carballo tiene Un 15-12, ¿vale? Tiene 27 peleitas A 20 que tiene... A 20 que tiene Dani Juan, gracias por seguirme, mi niño Sí, sí, sí Si entró Juan Espino con 40 Dani también puede entrar, ¿eh? Señores Vamos para adentro Vamos gente, todo el mundo comentando Señores Si hacen los 11 Prime Del momento Que son totalmente gratuitos Me hacen el hombre más feliz del mundo esta noche Y vale la pena haberme quedado despierto Hasta las 4 de la mañana ahora Bueno, y hasta las 5 por ustedes Sí, Pablo Ya peleó mi niño Ya peleó Rayy, Pablo Dale para traer el directo antes que cierre, ¿vale? Bueno, tú puedes entrar porque tienes el Amazon Prime Señores La gente que no tiene Amazon Prime Y suscripciones Cuando yo termine el directo No pueden entrar a ver las peleas, ¿vale? Así que si alguno se quedó fuera Y quiere ver las anteriores Tiene que hacer lo de La Amazon Prime, ¿vale? Hemos avanzado mucho Estamos a mitad del camino Canario Aquí le regalaste una suscripción A John Juanda Qué bueno, Canario Mi niño Muchísimas gracias Qué bueno, Canario A John Juanda Señores Nos quedan 10 suscripciones ¿Vale? Nos quedan 10 suscripciones Y hacemos el reto Yo no me esperaba que lo fuéramos a hacer Y lo hacemos de loco Señores Estamos reaccionando A Dani Vares Contra Soleus Carvay Así que Espero que se pasen luego Por el canal de Twitch Y que me sigan todos por ahí Porque tenemos A Ejier Sosa también Dentro de un rato Así que Señores A tope Gracias A Brian Mi niño Hombre Canario En 18 Yo creo que la última vez También Regaló otra suscripción ¿No? Gracias gente Por seguirme Muchísimas gracias 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 PN Mi niño Por seguirme Muchísimas gracias Gente Vamos a Llegamos a los mil seguidores Gente Vamos, vamos, vamos Quedan 23 Solo Vamos a llegar a los mil seguidores Y a ver si conseguimos los 10 Los 10 Prime ¿Cuándo la pelea de ayer? Que la vimos aquí Sí, Canario Mi niño Si es verdad Le regalaste otra Otra suscripción a alguien también Qué bueno Gente Vamos a intentar conseguir otra suscripción más O dos suscripciones más Más todos los seguimientos Vale Ya somos 9, 7, 8 Nos quedan 22 Señores Empieza Dani Vares Contra Carvalho Vale Qué buen lesqui Qué buen lesqui Otro lesqui más Dani está rápido Vemos a Carvalho Muy cerrado Esa guardia Tiene una buena guardia Dios Ese lesqui Cómo le dolió Tres lesquis seguidos Señores Saben lo que veo Primer asalto para Vare Se los prometo Primer asalto para Vare Si consigue Si consigue Dani Hacerle mucho más daño A Carvalho En esa pierna adelantada Que es la izquierda Va a tener Carvalho Que moverse Dos asaltos más Muy complicados Señores Estamos reaccionando en Twitch Vale Jonei Santana M.A Sí Vares está muy rápido Está muy en forma Mira otro lesqui Dani lo ha preparado bien Sabe que Carvalho Pone un suelo también Y lo está intentando Le metió el dedo en el ojo Vale Le metió a Dani el dedo en el ojo Lo reconoce Así que bueno Está perdiendo una jaula Tatuada en los brazos Sí, sí Ni que panes Está entrando Son lesqui Muy buenos En la tibia Muy buenos Tiene gemelito Lo bueno es que le crea Un hematoma muy grande En el gemelo Y que Y que no pueda caminar Así que bueno Es el superman pan Dani está rápido Vamos a ver Si Carvalho No consigue Derribar a Dani Qué bueno Por parte de Dani Dani no se está volviendo loco Qué bueno Esa manita al hígado Otra vez Señores Primer asalto Se los dije Qué bueno De locos De locos De loco el Dani Qué bueno Qué bueno Primer asalto Otra pelea Por primer asalto Para Dani Várez en UWC De loco Gente Señores Brutal 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 Dani Várez La sonrisa De loco Qué bueno Buenísimo Buenísimo Por parte de Dani Buenísimo Sí Fremango Vení Está más fuerte Que un pistacho Cerrado Vamos a ver Dice Dani Dice Dani Estoy aquí Con el ganador Dani Várez Desde España ¿Cómo se sienten ahora? ¿Cómo te sientes Después de esta victoria? Muy bien Muy contento Respetaba mucho Con mi rival Pero He entrenado muy duro Y sabía el resultado Yo he entrenado muy duro Y ese es el resultado De esto ¿Qué esperabas De venir Un ex-champion Que vino Estudiando aquí Ya tenías Tener esta pelea Previamente Ibas a tener Esa pelea Previamente Ya lo habías estudiado ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia Que 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 fue la estrategia Bueno, la estrategia He trabajado como yo Trabajo normalmente Trabajando duro Y le he medido bien La distancia Y lo he conseguido Cazar al final Lo cogió bien Lo cogió bien No quiso pelear Dani ahí Contró un David Contra goleás No le ofrecía mucho dinero Pues tengo mucho Me respeto a mis rivales Que he competido hasta aquí Pero decirle al UFC Que me envíe ya el contrato Y no me haga perder el tiempo Dani le tira a UFC ¿Cómo le tiro Dani a UFC En un momento? De loco, de loco ¿Te sorprendió algo De lo que hiciste hoy? ¿O todo esto estaba planeado? ¿Esto todo planeado? ¿O hubo alguna sorpresa? No, no me sorprende nada Porque no dejamos nada De la suerte Trabajamos al 100% día a día Estoy muy lejos de casa Doy todo lo que tengo Y esto es el resultado Que bueno, pues parte de Dani Muy bueno Muy buenas, bonitas palabras Al final estás en otro país Lejos de tu familia Y cuesta Cuesta muchísimo Pues agradecer a todo el mundo No puedo decir uno Porque si no No acabaría nunca A todos los que me han ayudado En mi carrera A todos los que estáis viendo Y a toda la afición de España Seguimos para arriba Qué bueno, muy bueno Upwards and outwards For Dani Vares Felicidades A big round of applause To your winner Dani Vares MD JPB It's only right, baby Yeah Why you mad? I got a bag, bro Name hot Any streets No Tabasco No Tabasco